Bienvenidos a la primera prueba del circuito de la Federación de Gómez de Madrid, el circuito amateur. Ya solo nos queda una prueba y todos los que salgan de esas pruebas clasificados, como sabéis, están invitados a jugar la final en el Gómez Santander. Los premios son un viaje que nos regala trípode de cinco días al balneario de Mumbai, con green fish y spas, y un ordenador portátil que regala a cada uno de los ganadores nuestro segundo patrocinador. Sí que vamos a dar un aplauso, porque ya solo nos quedan dos, al comité técnico de árbitros de la Federación de Gómez de Madrid, que hacen un esfuerzo grande por ayudarnos. La verdad es que la Federación hace un esfuerzo grande. Que vengan los árbitros no es un tema baladí, porque de aquí tiene que salir gente que por lo menos respete las reglas de golf en el campo. El comité de independientes se organiza ahora mismo el circuito amateur, que ha cambiado el nombre desde el antiguo circuito de independientes. Se ha ampliado para llegar a todas las necesidades que tiene la Federación de Promoción del Golf, que es su principal módulo vivendi. Y organizamos un circuito amateur en el que organizamos 13 pruebas, más una final a la que están invitados una serie de jugadores clasificados dentro del ranking, invitados por la Federación a jugar en el campo de este año, en el campo del Banco de Santander, durante un fin de semana y con unos premios interesantes por parte de nuestros patrocinadores. ElectroDepot, que nos patrocina con el regalo a cada uno de los campeones del ranking, un ordenador portátil y Tripode 2000, que nos regala a cada uno de los jugadores ganadores de cada ranking, con un viaje de cinco días al balneario de Montaña. Todo esto, obviamente, sin el apoyo de la Federación por todo, por la gestión con los campos de golf, con el apoyo del comité técnico de árbitros, el apoyo del comité de marketing y publicidad, o sea, con todos los medios de que dispone la Federación de Gol de Madrid, estamos consiguiendo, pues este año me parece que van en torno a un 600 rankeados dentro del circuito y, por supuesto, también agradecer a todos los clubes que nos han acogido, que nos han dejado sus instalaciones en unas condiciones excepcionales y que la satisfacción de todos aquellos que vienen al circuito es patente. Se puede ver en las entregas de premios, en el sorteo de regalos, que todos salen muy, muy contentos y con ganas de arrepentir. Pues somos Electrodepot España, ¿vale? Somos a día de hoy un grupo de tiendas chiquititas, con una página web que nos dedicamos a la venta de electrodomésticos, multimedia, informática, móviles, tres cosas para el hogar y para el día a día y todo viene de, nosotros venimos de una empresa francesa que es Electrodepot Francia, también tenemos tiendas en Bélgica y hace una cosa de tres años empezamos aquí nuestra aventura en España. La relación con la Federación viene un poco a darnos un poco a conocer al mundo, sobre todo en Madrid, que es donde más estamos presentes, que tenemos tres tiendas, Alcalá de Henares, Parla y hace poquito Leganés. Y es un poco tener un poco contacto con la gente y además hacer algo un poco más diferente, un poco algo más divertido, con todo el tema de la Federación, con este torneo del circuito amateur de la Federación de Gol de Madrid y la verdad que está siendo bastante interesante a nivel de, para nosotros darnos un poquito más a conocer y proporcionar un incentivo más a este circuito. El Tripo de 2000 pertenece a Grupo UNIDE, bueno es una correduría a nivel nacional. Nuestra relación con el comité amateur va cada año creciendo, tanto los federados, la confianza que tienen los federados en Trípode. Y bueno, cosa que agradecemos para nosotros poder seguir apoyando este circuito, que nos parece uno de los circuitos más atractivos de esta manera. Nosotros a través de Típode hacemos una serie de campañas, sobre todo para que los federados madrileños se puedan beneficiar de unos descuentos, unas pólizas de acorde con el mercado. Actualmente tenemos una campaña de seguros de hogar, donde por dejarnos su póliza y el último recibo, nosotros en igualdad de condiciones le vamos a mejorar un 25% a lo que haya pagado el último año. En Trípode hacemos, no obstante, seguros de todo tipo. Desde un simple auto hasta seguros más técnicos, como puede ser responsabilidad civil, pymes, consejeros y directivos. Todo ello siempre llevará un descuento para los federados madrileños. Como un poco previa del año que viene te puedo decir que estamos en disposición de decir que vamos a incluir nuevos campos dentro del circuito, lo cual es un aliciente para todos los jugadores porque ellos quieren jugar en el máximo número de campos posibles. Vamos a intentar conseguir otros patrocinadores que aporten a nuestro circuito la riqueza que pretendemos para que sea lo suficientemente atractivo hacia todos los jugadores y obviamente buscar dentro de la federación el apoyo que necesitamos en el circuito para conseguir ese objetivo de la federación que es la promoción del golf dentro de los federados en la federación de gobernadores.